8 caricaturas de los años 90 que estoy casi seguro que recuerdas, si no la recuerdas tendrás que dejarme tu like, y si la recuerdas también. Los Animaniacs fue transmitida entre los años de 1993 y 1995. Era protagonizada por los tres hermanos Warner, Waco, Jaco y Dot. Fue una caricatura que consistía de uno a tres segmentos con distintos personajes. El programa tuvo cinco temporadas y 65 capítulos. Si eres fanático de los superhéroes y tu infancia se formó en aquellos años, pues estoy seguro que recordarás esta caricatura. Batman la serie animada fue sin duda una de las mejores caricaturas de aquellos años. Contaba las aventuras de los cómics del caballero de la noche y la verdad que la calidad de su animación era bastante buena para aquellos años. Su periodo de transmisión fue de 1992 a 1945. Contó con cuatro temporadas y 85 capítulos. Considerada como una de las mejores caricaturas animadas del hombre araña y peleándose el título a la mejor de superhéroes, la caricatura de Spider-Man de 1994 fue sin duda una de las mejores en aquellos años. También la animación que tenía para aquel entonces era bastante buena y la trama que tenía la caricatura te envolvía demasiado. Fue producida en el año de 1994, 64, constó de cinco temporadas y 64 capítulos. Lo que más me gustó a mí y a muchos fans del último capítulo fue que apareció el gran Stan Lee y para los que no sepan quién es, es el creador del hombre araña y de muchos personajes de Marvel Comics. El laboratorio de Death Star sin duda fue una de las mejores caricaturas de Cartoon Network de los 90. ¿Quién nos recordará a Didi, Cerebro y su épico mono Superhéroe? La caricatura contó con cuatro temporadas, 78 capítulos y fue transmitida en el año de 1995 y 1996. ¿Quién nos recordará al entrañable Cabeza de Balón? Junto con sus amigos y su enamorada Helga Pataki, que siempre que lo veía lo trataba mal aunque lo amaba en secreto, pero bueno. Ey Arnold fue una de las exitosas series de los años 90 de Nickelodeon. La caricatura contó con 100 episodios 5 temporadas y al final tuvo su propia película. Junto a Dragon Ball fue de las primeras caricaturas o veces en las que disfrutamos verdaderas batallas épicas. Los Caballeros del Zodíaco era una caricatura que yo y muchas personas recordaremos por siempre. El protagonista principal era Seiya, el santo de bronce de Pegaso. Esta caricatura cuenta con cinco películas animadas además de precuelas y secuelas de la historia original. Su primer episodio fue en el año de 1992 y es considerado como una de las caricaturas animes más exitosas. Digimon era una caricatura anime que realmente te hacía pasar horas sentado en el televisor. Su trama se centraba en Japón donde unos niños eran elegidos para salvar al mundo digital. Ahí eran donde pasaban emocionantes aventuras junto a sus compañeros Digimon. La serie fue emitida en el año de 1999. Cuenta con distintas películas animadas y al igual que los Caballeros del Zodíaco se les considera como una de las caricaturas anime más exitosas. Actualmente la última de sus temporadas sigue en emisión. Sin lugar a duda Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT fueron programas que realmente marcaron la infancia de muchos. ¿Quién no intentó alguna vez hacer un Kamehameha, teletransportarse o controlar su Ki? Muchos de nosotros siempre regresábamos de la escuela con las ansias de ver un capítulo más de las aventuras épicas de Goku y sus amigos. La serie fue emitida casi a inicios del año 1990. También cuenta con diversas películas ovas y actualmente al igual que Digimon, la última de sus temporadas sigue en emisión. Y así podríamos hablar de muchas caricaturas como Rugrats, las chicas superpoderosas, los Tiny Toons, la vida moderna de Rocco, los Simpsons, Johnny Bravo, entre otras. Si la caricatura que más te gustaba no estuvo en el video, escríbela en los comentarios. Si si estuvo, suscríbete a este canal y apóyame con tu like. Si tienes alguna sugerencia, también házmela saber mediante los comentarios. Nos vemos en un próximo video, que no se te olvide suscribirte. ¡Hasta luego!